¿Qué onda? Soy Pri. Como pueden ver en el título, en el video de hoy volvemos con dos tendings, con las modas, estas cosas que se vuelven súper virales en Instagram y que de repente un montón de gente lo empieza a hacer. Bueno, en este caso me llovió la bandeja de entrada de Instagram, o como se le diga, bandeja de mensaje de Instagram, como le quieran decir. Muchos de ustedes me pidieron que ponga a prueba el rodillo. Sí, hay dos cuentas que se hicieron muy famosas por usar un rodillo de pintura para maquillarse el rostro. Sí, un chico y una chica, si no me equivoco. Y ustedes me mandaron como locos los videos para que yo pruebe. Así que en este caso compré dos rodillos y básicamente la idea es maquillarme con rodillos. Todo lo que es crema o líquido lo voy a aplicar del rostro, obviamente, lo voy a aplicar con los rodillos. Así que me compré dos por las dudas para tener. Creo que no me falta nada acá en mi besita de trabajo. Así que bueno, primero de todo, muchísimas gracias a todos los que me mandaron el video para que lo prueben en mi canal. Me encanta que ya sea algo como instaurado en mi canal, que pongo a prueba las modas que se ponen en mi Instagram. Me encanta, creo que voy a crearles una lista de reproducción. Está buenísima la idea, los amo. Y empecemos con el video. Bueno, yo solo me apliqué mi primer, que me puse uno de Make Up For Ever. El Step 1 porque estoy teniendo como muchas imperfecciones por todo el rostro. No veo por qué no habría de funcionar. Esto es como una especie de esponja, así que debería funcionar normalmente. Esto está un poco sucio, así que lo voy a... Tengo muchas noticias para antes. Sí, todavía no puedo decir nada. Tengo que mantener la boca callada. Pero tengo muchas buenas noticias para antes. Estoy muy emocionada, muy de buen humor. Voy a aplicarme la base por todo el rostro, como hago normalmente. Bueno, no lo voy a extender al cuello porque, por si no se dan cuenta, tengo el cuello más oscuro. Tengo todo el cuerpo más oscuro que la cara. Fucking ridículo. Pero bueno. Esto no estaría funcionando. Tengo que ser rápida. Pero sí, funciona. Por ahora, al menos. Pasa que esta base que me puse, seca bastante rápido. Pequeño detalle que no lo pensé. Así que, para tener en cuenta. No usar bases que sequen rápido. La podés pilotear bien. La saqué adelante. Quedó. Genial. Me encanta. El acabado que me dejó. Es como que ya te lo deja mate. Si tenés que ponerte un polvo. Igual, esta base es súper mate. Tiene un acabado mate. Pero, si me la pico con una Beauty Blender o me decía, por ejemplo, me deja un acabado como dewy y tengo que apagarlo con el polvo. Como suele ser de costumbre. Bueno. Oficialmente estoy amando el resultado del rodillo. Voy a aplicarme el corrector de ojeros. Esto lo veo un poquito difícil. Bueno, no es recomendable para el corrector. La verdad, bastante incómodo para llegar a esa parte. Para el corrector es un no. No está mal, pero es que es incómodo. O sea, el acabado está bueno. Ahora siguiendo voy a usar el LA Girl Pro Conceal. En el tono que tenés esto expreso. No trae nada esto. ¿Qué onda? Boludo, lo estoy re apretando y no me sale el producto. Esto definitivamente es un no. No, señores. Esto no funciona. Bueno, después de 5 años volví ya maquillada. Y realmente esto es solamente para decirles que no me funcionó. Intenté inclusive una segunda vez con el iluminador inclusive. Y tampoco me funcionó. No entiendo por qué. Porque la forma en la que me apliqué los productos es la misma de siempre. No cambio para nada. No me puse más cantidad. No usé otro tono. Me vengo maquillando así hace semanas. Y yo creo que simplemente que no me funcionó el rodillo. Para la base es muy bueno. Lo que sí encuentro es que absorbe bastante producto. Y que deja un acabado bastante mate. Muy lindo en la piel. Lo cual eso está bueno. Pero no es para nada recomendable ni para corrector ni para hacer el contorno. Para lo único que lo recomiendo es para la base. Así que me da como penita. Es el primer trending hack de Instagram. Que no funcionó. Y no me llaman. Pero bueno. Esa es mi opinión. Lo recomiendo. Sí o no. No. Esto es un no gigante. Pero bueno. Más allá de eso. Espero que les haya gustado el video. Me gustaría que ustedes lo prueben también en sus casas. Como digo en todos mis videos. Si sos youtuber también me encantaría ver tu video. Por favor. Quiero ver cómo les sale a cada uno. Quiero que si no me lo cuenten en la sección de comentarios acá abajo. Así que sí. Quiero que todo el mundo lo pruebe. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Like. Monito arriba. Como lo digas en tu país. Y si no estás suscrito a mi canal. Aún te invito a que lo hagas. Tienes un botón por acá abajo que dice suscribirse. Es gratis. Hay que no todos los lunes. También algún otro día. De sorpresa. Y si estás en el celular. Fíjate que tiene que estar la campanita activada. Con eso YouTube te avisa sí o sí. Cada vez que yo subo un video. Así que nada. Muchísimas gracias por verme. Los quiero mucho. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Tienes un botón. Tienes un botón. Tienes un botón. Gracias.